Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal Sala Luna Esotérica. Vamos a hacer una lectura, lectura especial, para ver qué es lo que nos dicen mis guías para ti. Recuerda que estas lecturas son atemporales, no tienen tiempo de caducidad. Cuando te sientas guiado, guiada por el universo, será el momento preciso para ti. Son lecturas muy generales, no son personales. Por favor, tome lo que les resuede, lo que no, entreguenle al universo. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, regálame tu like si te gusta el vídeo, corazón. Al final de la lectura te digo cómo hacer para participar del sorteo de las lecturas gratuitas que estoy regalando. Así que vamos a ver, mis amores, qué es lo que mis guías me quieren decir para ustedes. Vamos a ver qué lectura, hacia dónde nos conduce esta lectura. Vamos a ver. Me muestran que alguien aquí hace mucho tiempo está pidiendo un deseo al universo. Alguien quiere un nuevo amanecer, alguien quiere renovar su vida, alguien quiere una nueva oportunidad. Alguien desea, hace mucho tiempo, volver a renacer, volver a ver el sol, volver a ver el día. Siento que esta persona ha estado tal vez muy triste, pero de repente el sol empieza a salir. Eso simboliza felicidad en el tarot. Alguien ha pedido un deseo al universo desde hace mucho tiempo. Alguien quiere un renacimiento. Alguien quiere un cambio. Esto es algo maravilloso. Me siento como una especie de suerte. Como que habían hecho una monedita al pozo y dicen, wow, yo quiero manifestar un deseo. Algo que hace mucho tiempo ha querido esta persona. Vamos a ver. Esta situación ha tenido que ver con mucha fuerza, con mucha resiliencia. Alguien ha sufrido en el pasado. Alguien tuvo que olvidar, dejar algo atrás. Las hojitas del otoño me están hablando de algo que pasó posiblemente el verano pasado. Algo que quedó atrás, algo que quedó estancado. Y esto te ocasionó una especie de dolor, sufrimiento, porque tú sentiste que algo estaba por manifestarse en tu vida. Pero de repente viste que las cosas no surgieron como tú lo deseabas. Alguien se fue posiblemente. Me muestra como mucha tristeza, mucha resiliencia, mucha fuerza aquí. Vamos a seguir viendo. Me dicen que también hay alguien que está en este momento pensándote mucho. Esta persona está tratando de ser fuerte, me dicen, para no pensarte. Porque siento que para algunos hay una distancia. Que me puede estar hablando una distancia física también, para algunos casos. Ok, vamos a ver. Siento que tú tuviste que reinventarte. Tuviste que dejar un pasado atrás. Tuviste que conectar con la energía, tal vez, del agua. Y esta energía del agua me está hablando de la parte emocional. Tuviste que renovar tus emociones. Tuviste que dar un cambio. Tú anhelabas mucho, me dicen, ser feliz con una persona. Y tuviste que renovar todo porque alguien te dejó tal vez atrás. Y eso te ocasionó muchísimo dolor. Me muestra en el corazón que tú estás en un momento de mucho crecimiento. Hay una nueva plantita que se ha sembrado. Tal vez este sea una nueva esperanza de renovar tu vida, de volver a crecer, de no seguir estancándote. Pero alguien está por aquí con mucha resiliencia pensando. Pensando mucho porque me dice que esta persona también desea lo mismo que tú. Siento que tú sanaste. Tú estás creciendo. Tú estás en este momento dándole gracias al universo. Porque siento que estás en un desarrollo personal muy grande. Has tenido que transmutar energías. Has tenido que transformarte. Ahora estás muy agradecida al universo porque tú sanaste. Me dice, aquí sanaste una situación. Me está mostrando. En este momento viene una nueva oportunidad. Viene la alegría, la felicidad, el conectarte con ese niño interno. Siento que tuviste que sanar. Tuviste que dejar dolores atrás. Y en este momento viene una cosecha maravillosa para ti. Y es como que una relación que pudiera ser algo que se quedó estancado en este momento empieza a florecer. Siento para muchos. ¿Ok? Esta persona me dice, es alguien que se quedó en el pasado. Es alguien que es por causa de una distancia, me están diciendo. Que para algunos pudiera ser emocional, pero me hablan mucho de una distancia. Tal vez recorriendo el océano, tal vez en otro país, en otro lugar o en otra ciudad. Y esta persona en este momento toma una decisión y es de pasar por un tránsito. Esta carta también es transformación y cambios. Alguien decide volver. Alguien viene con mucha esperanza de poder volver a conectar contigo. Esta persona también desea lo mismo que tú. Siento que si hubo una separación fue porque para algunos se conocieron como energías nuevas. O sea, tú te sentiste muy enganchado, muy enganchado con esta persona. Pero hubo un motivo por el cual esta persona se alejó. Me muestra que los dos, es como que los dos andaran hacia el mismo ritmo. Como que los dos hubiesen hecho tal vez ciertos movimientos. Los dos tuvieron que apartarse por cuestiones laborales o de estudios. Tú conociste a esta persona. Te sentiste, me dice, fue como un deseo hecho realidad en tu vida. Pero de repente la decepción fue muy grande cuando tuviste que alejarte o esta persona tuvo que alejarse de ti. Es lo que me están mostrando aquí. Me dicen muchos por causas laborales, otros por estudio, pero hubo una separación. Y tú sentiste que la vida se tornaba oscura. Tal vez es como que las cosas hubiesen estado de noche para ti. Pero que te prepares porque el sol vuelve a salir para ti. Me están hablando mis guías aquí. Y prepárate porque alguien o regresa o esta persona siento que recorre el océano, siento que viaja. Alguien que tú sentiste mucha pena. Porque tú sentiste pena porque esta persona se alejó. Tuviste que sanar tu corazoncito. Pero esta persona está así también en este momento. Esta personita piensa mucho en ti. Y también tuvo que, me dice, que lidiar con esta situación de lejanía, de distanciamiento. Entonces esta persona piensa, me dicen, en volver. Esta persona quiere volver. Siento que algunos están en otro país, en otro lugar, en otra ciudad. Esta persona se está dejando fluir nada más. Está pensándote mucho. Quiere tener paz. Esta persona ha pasado momentos también de mucha tristeza recordándote. Puede ser que la comunicación haya sido mínima. O incluso una comunicación nula, ¿no? Como un contacto cero. Esta persona se ha dedicado todo este tiempo a trabajar, a crear. Siento que es una persona que tiene mucho talento artístico. Es una persona que se dedica posiblemente a las artes. Esta persona me dice, quiere crear un mundo contigo, una nueva realidad contigo. Puede ser que le haya costado tiempo a esta persona poder tomar esa decisión. Porque es una persona que posiblemente sea extranjera. No esté en tu mismo lugar, en tu mismo país. Me confirma mi guía que es una persona que tiene mucho talento artístico. Muchísimo talento artístico esta persona. Para algunos me dicen, puede ser que esta persona se haya dedicado a estudiar. Por eso se haya ido. Pero ahora vienen cambios. Esta persona quería manifestar todo contigo. Una relación. Manifestar un nuevo comienzo contigo. El amor. Esta persona posiblemente, cuando se fue, no te había manifestado sus sentimientos. Puede ser que haya sido solamente una amistad. Pero me dicen que esta persona, cuando ustedes vivieron ese momento de amistad, ustedes conectaron perfectamente porque es como que se sentían como niños, me dicen. Cuando hubo ese alejamiento, hubo mucha tristeza. Si tú piensas que solamente tú te quedaste triste, también esta persona estuvo pasando por lo mismo. Me dicen, mucha tristeza. Pero de alguna manera siento que hubo falta de comunicación aquí. Me muestra que ahora las cosas cambian. Las cosas empiezan a fluir solas. Tuviste que reinventarte. Tuviste que cambiar. Sí. Pero los cambios vienen ahora. Porque me dicen que para algunos se puede hacer por destino. Estaban destinados a un cambio. Y veo que esta persona de repente empieza a ver el amanecer. Al igual que tú. Tú pediste mucho tiempo a que esta persona volviera a regresar. Esta persona se fue. Pero esta persona quiere crear contigo. Un nuevo mundo. Crecer contigo. Cambios. Esta persona es muy romántica. Me muestran aquí. Siento que tú has vivido momentos de mucha felicidad. De mucho placer. De mucho fuego. De mucha pasión con esta persona. Esta persona quiere trabajar ahora y manifestar. Poner su empeño, su trabajo en esta conexión. Me dicen, sí. Y si tu pregunta es si esta persona regresa. Hay alguien que regresa. Porque tú lo pediste. Pediste al universo. Querer manifestar. Puede ser que tú hayas estado trabajando con la ley de atracción. Pero tú estás atrayendo de alguna manera tu felicidad. Aquí hay una persona que de repente que tú conectaste perfectamente. Te enganchaste. Y ahora esta persona quiere volver. Quiere venir. Quiere buscarte. Quiere darte un ofrecimiento amoroso. Así que vamos a las cartas del tarot. Guau. Qué lindo. De verdad me encanta. Si tú vas a estar en un contacto cero con esta persona. Vas a recibir comunicación. Porque esta persona tiene los mismos sentimientos que tú. También ha pasado momentos muy tristes de mucho vacío al igual que tú. Es lo que me están diciendo. Es lo que me están diciendo. ¿Sí? Vamos entonces al tarot. Muéstreme. Muéstreme. Muéstreme la persona especial de mi consultante. Esta persona que vuelve. Esta persona que regresa. Siento que esta persona quiere dar tu mensaje. Quiere hablar. Puede ser que. Incluso me dicen que. Ha sido para algunos. Bastante tiempo. La separación. Puede ser que incluso. El número de teléfono. Esta persona haya cambiado. O haya perdido el número de teléfono. De alguna manera. Hubo una desconexión aquí. Siento que tiene que ver con comunicación. Si esto ha pasado. Es porque esta persona. O bien perdió el teléfono. O bien cambió de número. Y puede ser que tú. Con el tiempo y la distancia. Hayas intentado olvidar a esta persona. Es lo que me están mostrando aquí. Esta persona viene de lejos. Viene de viaje. Es una persona extranjera. Es lo que me están diciendo. Quiere darte comunicación. Tal vez no tiene como comunicarse. Porque. Siento que. No siento como que. Ustedes se hayan bloqueado. Para algunos puede aplicar que se bloquearon. Pero. Pero aquí me hablas de una persona. Que quiere darte una comunicación. Decirte que está pronto viajar. Pronto regresar. Mira te lo dije. La carta tiene tanta sincronía. Con lo que les estoy hablando. Mira. Aquí está el viaje. Esta persona quiere viajar. Quiere aligerar sus cargas. Esta persona quiere darse esa nueva oportunidad. Quiere. Me dicen. Arriesgarlo todo. Me dicen. Quiere. Quiere venir. Pero esta persona quiere venir. A darte una estabilidad. Una relación. Porque. Ese tiempo. De lejanía. Que ha habido ante usted. La ha permitido. Permitido a esta persona. Pensar bien las cosas. Que es lo que realmente quiere contigo. Y quiere contigo una relación. Y si tiene que tomar el riesgo. Lo va a hacer. Me dice. Está muy enamorada de ti. Esta persona. Esta personita. Regresa. Regresa. Alguien regresa a tu vida corazón. Alguien regresa para darte un ofrecimiento. Esta persona. Me dicen aquí corazón. Que. Wow. Ha sido una persona. Tal vez con muchas opciones. Una persona soltera. Me muestran aquí. Esta persona. Empieza a valorarte. Empieza a recordarte. Empieza a recordar los momentos. Que ustedes han vivido juntos. Quiere equilibrar las cosas. Quiere hablar. Quiere pedirte esa oportunidad. Viene. En son de paz. Viene esta persona. Me dicen. Puede ser para algunos. Que sea una alma gemela. No tiene por qué serlo. Pero. Me están hablando de alguien. Que hace mucho tiempo. Ha estado guardando muchas cosas. Que quería decirte. Cosas. Cosas muy positivas. Como de repente. Una. Es como que esta persona. Soñaba despierta. Me dice. Soñaba con tener una estabilidad. Un matrimonio. Esta persona. Soñaba siempre. Me dicen. En el tiempo. Que ha estado lejos de ti. ¿Cómo sería? Si yo con mi persona. Con la persona. Que tengo. Por la cual tengo sentimientos. Porque esta persona. Tiene sentimientos. ¿Cómo sería una vida en común? ¿Cómo sería? Si. Si viviéramos juntos. ¿No? Y esta persona. Quiere. Arriesgarse. Todo esto. Si es una persona. Que no tiene estabilidad. Tal vez en el lugar. Donde tú estás. Es alguien. Que está buscando. También una estabilidad. También. Tanto económica. También me dicen aquí. Es una persona. Que literalmente. Económicamente. Es estable. Pero busca una estabilidad. También en la ciudad. En el lugar. Donde tú estás. Porque siento que esta persona. No reside en el lugar. Donde tú estás. Para algunos. Puede residir en otro país. O puede residir. En otra ciudad. Es lo que me están diciendo. Dependiendo la distancia. Pero aquí. Hubo un distanciamiento. Por cuestiones. Dicen de comunicación. No puede ser. Como te digo. El celular. Algún. Algo pasó. Y tú pensaste. Posiblemente. Me dice. Que pensaste. Que esta persona. No quería saber nada contigo. Tú pensaste. Que esta persona. Te bloqueó. O esta persona. Pensó. Que tú lo bloqueaste. Corazón. No es así. Me dice. Que fue. Me está canalizando. Mis guías. De que aquí. Alguien. Algo pasó. Tiene que ver. Bien con. Los aparatos electrónicos. O. O algo sucedió aquí. Que tiene que ver. Con comunicación. Me dice. Pero esta persona. Quiere hablarte. Quiere hablarte. Es una persona. Que tiene muchas opciones. Una persona. Bien parecida. Una persona. Me dicen. Económicamente estable. Es alguien que. Muy trabajadora. Esta persona. Posiblemente. Sea viajero. Constantemente viaje. Me dicen aquí. Es una persona. Que tiene mucha abundancia. Y mucho que darte. Hay mucho que darte. Esta persona. Quiere. Me dicen. Dedicarte. Su tiempo. Quiere ser generoso contigo. Quiere dar ese movimiento. Ese viaje. Quiere. Quiere que. Incluso. Me dice. Que esta persona. Planea. O desea. O sueña. Con viajar contigo. Me dicen. Es lo que me están diciendo. Aquí. Me hablan de dos personas. Ok. Es lo que me están mostrando. Una conexión guiada. Por las estrellas. Esta puede ser. Que sea un alma gemela. Una conexión protegida. Esta persona. Tiene mucha fe. Mucha fe. En venir a ti. Mucha fe. En volver a tener esa oportunidad. Pero hay cosas. Que se tienen que hablar. Sí. Hay cosas. Que se tienen que conversar. Que se tienen que hablar. Porque posiblemente hubo malos entendidos. En esta conexión. Yo siento que fue para algunos una persona nueva. O alguien que tú ya conocías de hace mucho tiempo. Pero con quien tú jamás imaginaste. Que iba a nacer un amor tan bonito y tan maravilloso. Pero yo siento que ambos reconocieron este sentimiento. El día que se distanciaron. Cuando ambos se distanciaron. De repente fue que empezaron a reconocer los sentimientos que habían en ambos. Es lo que estoy sintiendo. Tanto de tu parte como de la parte de tu persona. Y aquí hubo un contacto cero. Desde mucho tiempo. Un cero contacto porque ambos pensaban. Ambos tenían inseguridad de lo que sentían. Y ambos pensaban que tal vez mal del uno o del otro. Como que de repente uno de ustedes no quería nada. Pero en realidad me dicen que la atracción fue mutua. La atracción fue muy fuerte entre ustedes dos. Es lo que me están canalizando mis guías. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. Esta persona quiere tener un renacimiento contigo. Es una persona muy generosa. Es una persona que quiere hacerte regalos. Siento que si esta persona viene de lejos, del extranjero, de otra ciudad, de donde tenga que venir. Te va a traer regalos. Me dice. Esta persona tiene muchas ilusiones. Me dice. De tener una estabilidad. De tener una bonita relación contigo. Y si quiere tener una bonita relación contigo esta persona. Me dicen aquí. Viene con un ofrecimiento en la mano. Siento que esta persona va a hablar contigo. Esta persona te va a decir lo mucho. Los sentimientos tan puros y tan lindos que tiene. Esta es una persona soltera. Esta no es una persona. Es alguien que sí conociste en el pasado. Es verdad. Sí. Pero no es una persona. Siento que no es una persona que tenga algún problema con otra pareja. Con otra persona. No. Siento que es alguien que viene con un ofrecimiento. Me dicen que el problema de usted fue la falta de comunicación y la inseguridad. Siento que esta persona viene con un ofrecimiento. Está totalmente decidido. Se siente tentado por tu energía. Se siente tentado por ti. Esta persona quiere volver. Quiere venir con un ofrecimiento. Mira las cartas tan positivas. Quiero que te des cuenta la baraja. Yo estoy sacando y sacando las cartas. Mira lo positivas que son las cartas. Una persona estable. Una persona bien parecida. Me dicen. Las energías no tienen de géneros aquí. Acuérdense que estos son energías. ¿Ok? Signos zodiacales muy fuertemente. Tengo el signo de Géminis. Tengo el signo de Sagitario. Tengo el signo de Leo. Tengo el signo de Cáncer. Tengo el signo de Acuario. Fuertemente. ¿Ok? Son los signos que más fuertemente tengo. ¿Ok? Vamos a seguir. No se me centren mucho en los signos porque puede ser cualquier otro signo. Veo muchos bastos aquí. Como Aries. Leo. Bueno. Leo. Sagitario están aquí. También puede ser Aries. También Tauro Capricornio. También. ¿Ok? También veo aquí signos de Agua. También muchísimo. Cáncer Scorpio Pisces. También. Así que no se me centren mucho. También. ¿Ok? Lo que sí no estoy viendo aquí son espadas. Pero vamos a ver. Vamos a seguir viendo. ¿Ok? Veo. Wow. Una conexión muy bonita. Una conexión guiada para muchos. Me muestran aquí. Ustedes se conocieron y la atracción fue mutua. Me dicen. Fue muy fuerte la atracción entre ustedes. Vamos a seguir clarificando esta lectura. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pensando esta persona en este momento? Vamos a ver la energía de esta persona. Vamos a la energía de esta persona. ¿Ok? Maestros Ascendidos. Seres de Los Ángeles Arcángeles. Muéstrame la energía de esta persona. La energía de esta persona que viene de viaje. Que regresa. Esta persona que vuelve. Muéstrame su energía de esta personita. ¿Ok? Vamos a la energía de esta persona. Persona especial de mi consultante. Vamos a ver. Muéstrame la energía de esta persona. Esta persona viene con un ofrecimiento. Viene un poco extenuada. Un poco agotada. Me muestran aquí. Esta persona viaja constantemente. Es una persona. Me la muestran como alguien. ¿Ok? Que tiene mucho que ofrecerte. Pero siento que es alguien que está tal vez siente ese cansancio por la parte emocional. Porque hace mucho tiempo vive pensando en ti. En darte un ofrecimiento. Pero quiere empezar desde el principio contigo. Me dicen aquí. Puede ser que sea un poco más joven que tú. No tiene por qué serlo. Pero me muestran aquí también. Una persona soltera. Es una persona soltera. Es alguien que tiene posiblemente incluso opciones también. Pero yo siento que si esta persona ha tenido opciones. Ninguna persona le ha llenado como lo llenas tú. Me dicen. Esta persona se siente vacío sin ti. Siente que la carga se le hace muy pesada. Está pensando constantemente en ti. Quiere equilibrar su energía. Siente que ha sido una larga batalla todo este tiempo de distanciamiento. Y quiere en este momento equilibrar las cosas. Quiere ofrecerte esta copita de amor. Esta persona tiene muchos sentimientos. Hay muchos sentimientos de parte de esta persona. Siento que es mutuo. Mis amores. Siento que tú también sientes lo mismo. Siento también que esta persona está en un momento también en el cual está como la expectativa. Como que está un poco preocupado. O se siente preocupada. Me dicen aquí. Porque viene un cuatro de bastos. A ofrecerte una estabilidad. A ofrecerte una relación estable. Puede ser para algunos que esto sea una alma gemela. Una llama gemela. No tiene por qué serlo. Pero me muestran ese tipo de energías. Esta persona está dispuesto a luchar por ti. Está dispuesto. Me dicen. A lo que tenga que enfrentarse. Porque esta persona sabe que también así como él o ella tienen opciones. También piensa que tú pudieras tener opciones. Sin embargo, quiere invertir su tiempo en ti. Quiere ser generoso contigo. No importa. Me dicen. Esta persona piensa por un momento. De repente que tú pudieras estar con alguien. Y eso en la ocasión a ciertos celos. Me dicen. Pero está dispuesto a invertir tiempo en ti. A ver si es que tú estás dispuesta. O dispuesto también a colaborar con él o con ella. Y ir juntos hacia una relación. Y esta persona está dispuesta a enfrentarlo todo. Y lo va a enfrentar. A un 7 de bastos nos habla de alguien que si ya se está preparando a enfrentar. Tal vez lo que tenga que ver. O sea, de repente encontrarte que ya no eres soltera. Que estás con alguien. Pero esta persona quiere en este momento arriesgarse. Aunque esto le pueda destrozar el corazón. Porque esta persona no ha tenido comunicación. Y posiblemente tampoco tú has tenido comunicación con esta persona. Quiere colaborar contigo. Es alguien que quiere hacer equipo contigo. Es alguien que quiere crecer contigo. Me dicen. Aunque esta persona tiene cierta inseguridad. Es verdad. Si hay cierta inseguridad. Esta persona sabe lo que quiere ofrecerte. Quiere comunicarse. Quiere ofrecerte estabilidad. Es alguien muy trabajador. Muy trabajadora. Me muestran aquí. Viene con este ofrecimiento. Se repite otra vez en las de pentáculos. Acá hay sentimientos. El deseo de una persona de tener una relación. Me dice contigo. Es lo que me están mostrando. La carta de la transformación. Esto ha sido todo un proceso de transformación para esta persona. El tener que hacer un viaje. El tener que de repente venir a tu conquista. Sabiendo que tal vez sea muy tarde o no. Pero esta persona quiere enfrentarlo todo. Porque ha habido como un largo tiempo de espera. Esta persona viene madura. Me dicen que ha sido en el pasado tal vez una persona un poco impulsiva. Una persona que ha sido un poco de enfrentarse todo. Pero sin embargo los sentimientos y la situación que en ese momento estuvo con usted fue muy débil. Una relación. Una atracción muy bonita. Muy fuerte. Pero tal vez no fue lo suficiente porque esta persona tenía que ir y viajar. Siento que es una persona viajera. Una persona que se desplaza de un lugar a otro. O puede hacer que seas tú. Que sea tu energía. La de una persona que constantemente está en movimiento. Y eso fue lo que ocasionó cierta inestabilidad. Pero esta persona ahora quiere todo contigo. Hay la energía del rey de copas. Energía de cáncer Scorpio Pisces. Esta persona quiere, me dice, ofrecerte sus sentimientos. Ofrecerte su amor. Es alguien que sabe lo que realmente quiere contigo. Veo muy fuertemente energías aquí también de energía de Scorpio. Déjenme ver energías de que más cáncer Scorpio Pisces ya les dije. Veo aquí la energía de Géminis Libra o Acuario. Muy fuertemente también. Muy bien. Vamos a ver aquí. Ocho de bastos. Prepárate porque esta persona viene pronto. Viene, viene pronto. Viene comunicación. Wow. La carta de los enamorados. Esta persona es alguien que viene por destino. Es una persona que tú conociste. Ahora puede hacer que esta persona la hayas conocido de incluso de niños, de jóvenes. Y de repente después de mucho tiempo, después de muchísimo tiempo vuelve esta persona. Bueno, vuelve soltera. Siento que esta persona vuelve soltera. Porque si bien ha tenido opciones y oportunidades, esta persona no siente lo mismo con lo que es. Lo mismo con otras personas, sino contigo. Porque acá hay una conexión álmica, una conexión muy fuerte. Una conexión del más gemela. Si esta persona siente esa conexión, se siente muy arraigado tu mente. Y es como que los dos se piensan, los dos se sueñan mutuamente. Hay un amor muy bonito aquí. Hay un sentimiento muy bonito. Y después de mucho tiempo, después de un largo tiempo que para algunos me van a decir, tal vez en déjamelo en los comentarios, me dicen que para algunos no se vende así en mucho tiempo. Hace muchos, puede ser años, puede ser que tú hace muchos años conectaste perfectamente con alguien. Y pasaron los años, te casaste, tuviste hijos. Y sin embargo, nunca olvidaste a esta persona. Siento ese tipo de energía. Ese tipo. Para otros, es alguien que de repente está en otra ciudad. Alguien que conociste de un momento a otro, en un círculo de amistades. Alguien con quien depende hubo un flechazo. Algo muy fuerte. Tú sentiste que esto era un flechazo, algo fulminante para ti. Y nunca te pudiste olvidar de esta persona. Pero siento que hubo poco entre ustedes. Tal vez un encuentro amoroso. Tal vez algo muy superficial. Por cuestiones de distancia. Porque esta persona vivía lejos, en otro lugar, en otro país. O lo conociste en el ámbito laboral y esta persona tuvo que irse. Pero esta persona regresa. Prepárate, corazón. Esta persona regresa. Y esto es una... ¿Cómo te puedo decir? Esto viene por destino. Alguien que está destinado o destinada a tu vida. Regresa, corazón. Así que prepárate. ¿Ok, mis amores? Si les gustó la lectura, regálame un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Si deseas una lectura personalizada, váyanme al correo a saralunatarot.com Si deseas participar del sorteo de las lecturas gratuitas que estoy regalando, comparte este video en tus redes sociales y ponme en los comentarios que ya lo compartiste para poder inscribirte en el sorteo. ¿Ok, mis amores? Próximamente estoy publicando lista de ganadores en mi sección de comunidad. Los quiero mucho, mis amores. Hasta la próxima. Bye, bye.